El hombre que cambió mi vida, Neville Goddard y la imaginación. Imagina que pudieras cambiar tu vida con el poder de tu imaginación. Eso es lo que me enseñó Neville Goddard, y es una lección que nunca olvidaré. Durante años, luché por encontrar mi lugar en el mundo. Me sentía perdida y sola, como si no encajara en ningún sitio. Pero Neville me mostró que podía crear mi propia realidad utilizando mi imaginación. Dijo que todos tenemos el poder de crear nuestros propios sueños. Y eso es algo que siempre he dudado. Pero después de años de estudiar el trabajo de Neville, finalmente comencé a ver el mundo bajo una luz diferente. Y todo empezó con el poder de la imaginación. ¿Quién era Neville Goddard? Neville Goddard era un hombre fascinante. Escritor autodidacta. Era conocido por su trabajo en el campo de la visualización creativa. Esto significa que creía que nuestros pensamientos tienen el poder de crear nuestra realidad. Si podemos imaginar algo, podemos hacerlo realidad. Era un gran defensor del poder de la imaginación, y su trabajo sigue influyendo en la gente hasta el día de hoy. ¿Qué es la imaginación? ¿La imaginación? La imaginación era la clave para transformar tu vida. Si logras visualizar tus deseos con claridad, podrás hacerlos realidad. Eso es lo que él llamaba imaginar en acción. Esta es una pregunta que mucha gente se ha hecho, y es válida. Al fin y al cabo, la imaginación es algo bastante misterioso. Pero según Neville Goddard, en realidad es bastante simple. La imaginación es la herramienta que utilizamos para crear nuestra propia realidad. Podemos crear cualquier cosa que queramos, y todo lo que tenemos que hacer es concentrarnos en los detalles. Cuando imaginamos algo, nos estamos poniendo en ese estado. Estamos plantando la semilla de lo que queremos manifestar en nuestras vidas. Y cuanto más nos concentremos en ello, más probable será que se haga realidad. Métodos de Neville para usar la imaginación. Hablemos de Neville Goddard. Este hombre cambió mi vida. Me enseñó que el poder de la imaginación es real, y que si quiero algo con suficiente fuerza, puedo hacerlo realidad. ¿Cómo lo hizo? Enseñándome a usar mi imaginación de una manera muy específica. Neville creía que si puedes verlo en tu mente, puedes hacerlo realidad. Así que enseñó a sus estudiantes a crear una imagen mental de lo que querían, y luego a sentir las emociones asociadas con ese deseo. Cuando empecé a usar los métodos de Neville, mi vida empezó a cambiar para mejor. Fui capaz de manifestar algunas cosas asombrosas usando mi imaginación de esta manera, y sé que tú también puedes. Historias de éxito de estudiantes de los métodos de Neville. Puede que no hayas oído hablar de Neville Goddard, pero es un hombre que cambió mi vida. Conocí su obra en la universidad, y enseguida me sorprendió la fuerza de sus métodos. Enseñaba a los estudiantes a utilizar su imaginación para crear la vida que querían vivir. Y sus técnicas funcionaban, lo vi en las historias de sus alumnos. Personas de todo el mundo habían utilizado los métodos de Neville para lograr cosas increíbles. Habían superado enormes obstáculos, se habían convertido en empresarios de éxito, y habían creado vidas con las que solo podían soñar. El poder de la imaginación es increíble, y Neville Goddard fue una de las primeras personas que realmente desbloquearon su potencial. Si estás interesado en cambiar tu vida para mejor, te recomiendo encarecidamente que consultes su obra. ¿Cómo empezar a usar los métodos de Neville? Puede que te preguntes cómo empezar a utilizar los métodos de Neville en tu propia vida. Aquí hay una guía rápida. 1. Entra en un estado de relajación. 2. Visualiza lo que quieres conseguir. 3. Siente las emociones que sentirías si ya hubieras conseguido tu objetivo. 4. Cree que lo que quieres ya es tuyo. 5. Actúa para hacer realidad tu visión. Es realmente así de simple. Los métodos de Neville son poderosos porque aprovechan la fuerza creativa de la imaginación. Así que cuando los usas, estás aprovechando el poder de tu mente subconsciente para ayudarte a lograr tus objetivos. Conclusión. Probablemente nunca hayas oído hablar de Neville Goddard, pero él cambió mi vida. Me enseñó que la imaginación es la herramienta más poderosa que tenemos y que todo es posible si creemos. Neville Goddard era un maestro de la mente y sus enseñanzas siguen inspirando a personas de todo el mundo. Si estás buscando una manera de cambiar tu vida para mejor, su trabajo es un gran lugar para empezar. Gracias, Neville Goddard. Gracias por ver este video. Si te gustó, por favor suscríbete al canal Tu Poder Invisible. Dale like y comparte el video, así puede llegar a más personas. Nos vemos en otro video. Saludos. Saludos.